¡Vamos! Aquí vienen los niños, me parece muy bien, con la señora que va con una pequeña de 5 o 6 años, de ahí vienen los muchachos, vienen corriendo, vienen alegres, disfrutando de esta competencia, usted me indica, Daniel, usted me indica, Camila, lo cierto es que vamos a otro sector, estamos en la Maratón, San José, Costa Rica, un segundo, segunda vez, a compañeros. Gracias.